Siempre me llama, this is the feature remix, baby, yaoria, opi, barruco, my beat, también Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda, se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho mas cuando meto mi mano en su falda, la noto alocado un poco desesperada Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Imagínate si soy su hombre, que tiene tanto mi nombre, lo mas que me gusta, que nunca se quita Conmigo es calientita, no tiene nada de timida, su medida es 36, 26, 36, esta en ley Es mi shorty, baby, naughty, ella es fino, hey, pregúntale quien la pone a ver las estrellas Y ella te va a decir que soy yo Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda, se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho mas cuando meto mi mano en su falda, la noto alocado un poco desesperada Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Le quita y se lo haga en la esquina el sofá, mientras fuma, le quito la ropa Y le doy doy mas, y le doy doy mas, mas de lo que le gusta si no se me enfoco una Nunca piteo, nunca piteo porque si lo hago, siento que mas ella se juzguea Y eso me encanta, entra pa la cama y aguanta, se manda Nunca se pita de santa, es única entre tanto y por eso Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda, se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho mas cuando meto mi mano en su falda, la noto alocado un poco desesperada Siempre me llama, siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama, siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere decimos que te se me llama Perro de nubo en la mano, el nubito en su cama Metida en la noche, metida en la mañana En la tarde, luna, jueves, cada fin de semana Siempre con gana, máquina de sexo, su macho reclama La paso a buscar, ya está en la ventana Necesita su suerte, porque esto se derrama Cuando paso a buscarla, nunca, nunca se tarda Se pone nerviosa cuando le beso en la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda La noto alocado, un poco desesperada Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo Te conozco más, tú eres la que llamas Pregado por la noche, ventanle a mi celular Mami, tú te crees, que sabes bien mucho y no sabes na' Pero con esa belleza, bella cara que pones Esa caminarte a ti mientras más las intenciones Y me da con el hacer de cositas más Levanté pa' la cama y hacerlo ya Yo, llama pa' acá mami, llama pa' acá mami Y hacerlo ya Llama pa' acá mami, llama pa' acá mami Pa' arrumar el día, bella bella La, 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 la lida El líder, Wilson, Wilson Steve Cuau, mira lo quejas de cuando llaman Y le doy-doy ma' Y le doy-doy ma', más de lo que le gusta Más de lo que le gusta Y le doy-doy ma' Y le doy-doy ma', más de lo que le gusta Si no se me enfoca un dar Gracias.